El contar con una clínica del dolor es necesario en Pérez Celedón, donde por medio de una unidad especializada se le brinda a la población la prevención, diagnóstico y tratamiento. Lo primero es que para este proyecto se cuenta ya con el terreno que estaría ubicado frente al Hospital Escalante Pradilla. Actualmente la atención que se ofrece a los pacientes es dentro del mismo centro médico. Luis Carlos Vega, director regional de servicios médicos de la CAA Costarricense, Seguro Social, dijo que están planeando un proyecto para construir un edificio. Ese proyecto consiste en construir un edificio con las condiciones que se requiere para la atención de los pacientes de la clínica del dolor. Pero entran pacientes oncológicos, pacientes con dolor crónicos y la idea de este proyecto básicamente consiste en construir una sede con todas las instalaciones, con toda la infraestructura que se requiere para el abordaje integral de estos pacientes. Pero de igual manera lo que se pretende hacer con esto es el fortalecimiento de la atención de los pacientes oncológicos. Con esta clínica los pacientes no tendrían que viajar hasta San José para recibir diversos tratamientos. La obra costaría unos 1.400 millones de colones. Ya se cuenta hasta con los planos, pero está en la lista de espera de proyectos para Pérez Celedón por la alta inversión que se requiere. Eso consiste en que los pacientes ya no tendrían que ir hasta San José a aplicarse algunos medicamentos de quimioterapia. Ya los pacientes se van a recibir el medicamento aquí en Pérez Celedón. Entonces obviamente que es beneficioso para todos los pacientes porque actualmente el paciente va a San José, se le aplica el tratamiento y lo regresa en una ambulancia. Obviamente que hay un factor humano de por medio que es el que estamos valorando con este proyecto. Ese proyecto es bastante honoroso. Para ser un proyecto pequeño, tiene un costo bastante significativo, supera los 1.400 millones de colones. El funcionario indicó que ya este proyecto es conocido tanto por la presidenta de la institución María Lucido Sáenz como de la gerente médica María Eugenia Villalta. Desde el año pasado está incluido en el portafolio de proyectos de la institución. La arquitecta Nozara Monge ya hizo los proyectos, la arquitecta de la dirección regional y del hospital, ella ya hizo todas las proyecciones de presupuestos y lo demás. Y ya fue presentado a las autoridades institucionales, a la doctora Sáenz, a la doctora Villalta como gerente médico y a las autoridades del hospital y a la junta de salud que viene trabajando detrás de este proyecto. Entonces es un proyecto que si bien es cierto no está en un corto plazo, pero sí lo tenemos contemplando a un mediano plazo. La iniciativa está, pero es un proyecto que se concretaría a un mediano plazo.